3 formas de mejorar la vista rápidamente desde casa Hay muchas veces que las personas creen que después que su vista está deteriorada no hay vuelta atrás, pero en los ojos acumulamos emociones y tensiones del día a día que nos causan problemas de la vista. No obstante, la parte positiva es que lo que creíamos que era incurable podría en realidad tener solución. Estos tips que te voy a presentar en el día de hoy te ayudarán a mejorar tu vista, a tenerla más refrescada y lista para ver mejor. Antes de continuar, déjame saber en los comentarios desde qué país me ve. Tampoco olvides suscribirte, activar la campanita y darle a todo, y compartir el video en todas tus redes sociales para que puedas ayudar a más personas a mejorar su calidad de su vista con estos tips que en el día de hoy te voy a presentar. Hoy en día, vives en el mundo de la tecnología desarrollada. Esto significa que te pasas la vida en día y noche mirando tu celular, la pantalla de tu computadora y la pantalla de la TV, poniendo tu vista a la ligera. Y esto no mejora tu vista, y si estamos siendo completamente franco, tus ojos se desfuerzan demasiado y también se cansan rápidamente y tu vista se deteriora. La mala vista, a su vez, crea un montón de problemas diferentes, desde la elección de anteojos y lentes de contacto a ahorrar dinero para una cirugía muy costosa. Por eso, es tan importante cuidar su visión, utilizando algunas formas naturales de mejorarla que te presentaremos en este video. El primer paso para ayudar a mejorar tu vista es, alimenta tus ojos adecuadamente como cualquier otra parte de tu cuerpo. Tus ojos necesitan vitaminas y microelementos específicos para funcionar adecuadamente. Las dietas ricas en vegetales y frutas y alimentos bajos en grasa y azúcar que sus ojos demandan, es realmente beneficioso para todo su cuerpo. Tal es como las uva, goji y los arándanos, que tienen propiedades antiinflamatorias efectivas y también ayudan a mejorar su visión. Los betacarotenos, diocinas y luteínas actúan en sus ojos para que no sean dañados por el sol. Las fresas, los huevos, el salmón, las naranjas y nueces, como las almendras, le brindan vitaminas A, C y E. Por ejemplo, las vitaminas A le ayudan a mejorar su visión nocturna y previene la ceguera nocturna. Y vitamina C retarda el desarrollo de cataratas y degeneración macular. La vitamina E es beneficiosa para las personas que tienen signo temprano de degeneración macular relacionada con la edad, ya que para los alimentos como el pavo, el cangrejo y otras contienen zinc y cobre. El zinc ayuda a producir un pigmento protector de ojos que lleva por nombre melanina. Melanina de cobre que previene el desarrollo de la degeneración macular relacionada con la edad. Tanto esta vitamina como los minerales son vitales para la buena visión, así como la protección contra enfermedades. No olvides suscribirte dando clic en el botón de abajo y activar la campanita, que es gratis y de recompensa tendrás ser parte de esta gran familia que es Salud y Curiosidades y que subimos videos diariamente para que te mantengas saludable. Ya que te he dicho todo lo que puede también mejorar tu vista, ahora te diré las tres formas más que puede agregar que son bastante sencillas de realizar. La primera es estar al aire libre y tomar mucha agua y tomar vitaminas del sol, luz natural. La segunda es comer sano, como frutas, verduras y no olvidarse de beber mucha pero mucha agua. Los ojos también necesitan ser hidratado. Y la última es dormir lo suficiente. Los ojos, como cualquier otra parte del cuerpo humano, necesitan descansar y disfrutar de un sueño reparador. Cuando no duermes lo suficiente, la fatiga ocular favorece el enrojecimiento de los ojos. Si tu cuerpo se siente cansado por no dormir, lo suficiente. Déjame saber en los comentarios si pondrás uno de estos en práctica o si crees que tu vista está cansada por falta de hacer alguna de esta. Y hasta aquí este beneficioso video. No olvides dejarme en los comentarios si te gustó el video y qué aprendiste. Tampoco olvides suscribirte, activar la campanita y darle a todo. Y compartir el video en todas tus redes sociales para que puedas ayudar a más personas. Hasta la próxima.